Hoy en CiberTV recordamos el terremoto de 8.2 en la escala de Richter que cimbró al sur de México un 7 de septiembre de 2017. Fue una larga noche para los habitantes de Oaxaca, Chiapas y Tabasco quienes a las 23 horas con 49 minutos fueron brutalmente despertados por el fuerte movimiento telúrico con epicentro a 137 kilómetros al suroeste del municipio de Tonalá en Chiapas, pero que también se alcanzó a percibir en Guatemala, El Salvador y Honduras. El fenómeno provocó miedo entre la gente que comenzó a implorar y a hincarse, suplicando que el fenómeno terminara. Dios mío, está horrible. El temblor que duró 3 minutos con 49 segundos dejó a su paso más de 100 víctimas mortales, 78 en Oaxaca, 18 en Chiapas y 4 más en Tabasco, según las autoridades de protección civil. Además, la Secretaría de Marina activó la alerta por riesgo de tsunami, pues esperaban olas de 4.8 metros de altura, por lo que los pobladores ubicados cerca de las costas fueron desalojados de sus hogares. La Secretaría de Educación suspendió clases en las tres entidades más afectadas y también en Puebla, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala, Veracruz y la Ciudad de México como medida preventiva. El terremoto del 7 de septiembre de 2017 ha sido uno de los de mayor magnitud en fuerza, daños materiales y fallecidos en 100 años, hablando solo de los que se han sentido en México, ya que en otras partes del mundo se han registrado movimientos de hasta 9.1. Guadalupe Mijangos, Ciber TV, Noticias Monterrey. Ay, Dios mío, esto, esto es todo muy fuerte, esto es muy fuerte, Dios mío.